Hola, ¿qué tal queridas y queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Acompáñenme a ver qué es lo que nos espera para los siguientes tres días. Para el miércoles 17 se esperan 5 grados como temperatura mínima y 11 grados como máxima con lluvia y chubascos. La humedad para este día se espera que sea de 98% y la velocidad del viento se estimará de aproximadamente 7 a 17 km por hora. Para el siguiente día jueves 18 se esperan 2 grados como temperatura mínima y 9 como máxima con chubascos matinales. La humedad para este día se espera que sea entre 80 a 82% y la velocidad del viento se estimará de aproximadamente 16 a 19 km por hora. Para el siguiente día viernes 19 un grado como temperatura mínima y 10 grados como máxima con cielo completamente despejado. La humedad para este día se estimará de 67 a 75% y la velocidad del viento se espera que sea de entre 18 a 22 kilómetros por hora. Y si usted quiere ser socia y socio del cuerpo de bomberos observe por favor las siguientes imágenes y siga este simple tutorial. Ingrese a la página web www.bomberosdevaldivia.cl, le da clic en el botón rojo rectangular que dice a este socio y allí usted debe usted debe indicar el monto que desea pagar mensualmente y colaborar con el cuerpo de bomberos. Recuerde que salvar vidas si tiene un precio y por supuesto yo siempre le voy a indicar que se cubra nariz boca y cuellito para evitar todo tipo de enfermedades. Y este ha sido el pronóstico del tiempo para la región de los ríos y nos vemos en una próxima oportunidad. Y los invito, sigan en nuestra sintonía de ATV Valdivia.